bueno chicos como están espero que estén bastante bien y hoy les vengo trayendo un y querido chicos en esta ocasión les pongo trayendo pongo trayendo what the fuck les vengo trayendo pues básicamente el tu manitos para mi grapí ya saben que hay el link en la descripción y pues nada chicos que novedades nos traes pues básicamente la aplicación se acaba de actualizar a la versión más actual incluso ya se había actualizado hace unos días pero lo que pasó es que estaba un poco bugueada ya se acaba de actualizar totalmente y ahora si ya no tiene bug chicos ya saben que tu manito es sencilla es una herramienta para agregarnos ítems y modificar el mundo de nuestro micrach como pueden ver chicos aquí podemos pues básicamente cambiar de modo de juego como pueden ver se cambia creativa supervivencia muy muy fácil aquí podemos agregar que queremos ser de noche de mañana de todo podemos hacerlo chicos lo podemos guardar ahí para que se quede siempre de mañana o siempre de mediodía lo podemos ahí pues básicamente ponerle candadito para que siempre esté ese día también podemos agregar la lluvia podemos agregar relámpagos podemos hacer un montón de cositas mediante esta aplicación también tenemos aquí la sección de objetos donde podemos buscar el ítem que nosotros queramos y agregarlo que la verdad está bastante bien para la gente que hace mapas y todas esas cosas y para chicos acá encantar pues nos sirve también bastante como podemos ver podemos agarrar un arco le podemos poner nivel infinito y le damos en añadir como pueden ver se nos va a añadir un arco que está bastante chetado como pueden ver tiene retroceso 100 un montón de cositas incluso se le puede ser le puedes agregar muchísimo más y la verdad está bastante genial como pueden ver acá en poción tenemos para agregarnos pociones la verdad está bastante genial le podemos agregar aquí cinco de salto vamos a vamos a agregarle y a todo perfecto y le damos y aplicar y como pueden ver si no se me van a agregar las posiciones a ver what a versa aquí tenemos bastantes cosas avanzado como se agrega es que aquí se pone la duración chicos para siempre y le vamos a aplicar chicos y como les digo la verdad está bastante genial está bastante loco esta aplicación y prácticos por acá en la aplicación también tenemos para hacer construcciones rápidas tenemos para crear mobs incluso pues si tú seleccionas el que tú quieras pues básicamente te va a agregar los juegos de spam de ellos y bueno chicos también tenemos la opción de amigos en la cual puedes contactar con creo que aquí te aparecen los que están conectados en multijugador y todo eso aquí tenemos la opción para hacer checkpoints en los cuales tú puedes teletransportar o no transportarte automáticamente la opción de tomar fotos aquí capturas de pantalla que está bastante bien y la opción para guardar tus mundos y hacer un pequeño copia de seguridad que está bastante bien chicos y como les digo la verdad es algo bastante genial chicos que pues aplicaciones como éste esté preocupadas en actualizar ya saben que anteriormente nosotros utilizamos una aplicación el cual era un complemento chicos que la verdad era una de las grandes aplicaciones que la gente quería el tomar ítems para minecraft y todo eso pero fue dejándose de actualizar y ahorita mismo chicos es una aplicación que pues la verdad dura bastante en actualizar hasta que sale el rol launcher y pues ya se puede decir que las aplicaciones que día a día están actualizando son como ésta chicos que funciona exactamente igual pero pues el único inconveniente es de que el otro pues no se actualiza constante así que bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo ya saben que la descripción dejaré el link pues nada chicos si la quieren instalar pues claro ya se las dejaré en la descripción muchas gracias por el apoyo la verdad se agradece bastante ya saben apoyar el vídeo con su like compartir el vídeo con sus amigos chicos yo me despido cuídense mucho adiós